Ya hay que cambiar el chip, ahora pensar en selección, en lo que se viene con estos amistosos para ir mentalizar y preparar la Copa de Oro. Pero es un buen momento Juan, el venir a la selección después de quedar campeón en la Liga Mayor. Claro, es un buen momento, es muy bien que no se puede dejar capar varios días para esta gran importancia que es la Copa de Oro. Ahora toca pensar, como te digo, con la selección, ya enterado con los compañeros de Alianza y Tecla, creo que va a ser una linda Copa Oro y esperando que primeramente hoy nos vaya bien. Se habla de que Santa Tecla tiene la defensa de la selección mayor, ¿responsabilidad para ustedes también? Sí, responsabilidad porque sabemos que estamos representando también al club. Ya lo hicimos muy bien con el equipo en el día de la final, durante todo el torneo y es un gran honorio, un gran orgullo para representar toda la defensa. ¿Será un buen examen este rival Honduras? Será un lindo partido, un lindo examen contra un fuerte rival que es Honduras. Y como te repito, vamos mentalizados esperando sacar los tres puntos. Juan, en la final tuviste ahí un pequeño encontrónazo con Fito, ¿has tenido la oportunidad de practicar con él? Pues eso es parte del fútbol, ¿verdad? Ya acá, como te digo, ya acá somos compañeros, jalamos por el mismo lado y bueno, lo que queda ya, ya murió y acá ya es diferente con otro entre ya. ¿Ha habido alguna petición especial de Eduardo Lada para los partidos contra Honduras y Ecuador? Ahorita no hemos tenido nada de plática con el profesor, solo que estamos enfocados en lo que es la Copa Oro y en estos amistosos que se nos vienen, ya que son muy importantes. Con el tema de la Copa Oro, ¿qué opinión te merece? Bueno, la selección de México ya habían hablado, ellos se van a llevar una selección B para ese compromiso, porque el primer equipo va a estar necesitando la otra competencia. Pues, bien por ellos, ¿verdad? Ya que ellos tienen eso de equipo B, nosotros vamos con otra mentalidad, vamos a jugar con todo lo que tenemos. Primeramente Dios, hacemos un buen torneo y esperando y confío en Dios que nos veréis bien. ¿Cuál es la posibilidad de los partidos contra Honduras? Pues, no sé, todos los partidos son diferentes, juegue el A, juegue el B, quien sea, cada partido es muy diferente. Juan, se cierra el calendario FIFA de alguna manera en los distintos torneos a nivel nacional, ¿esto también les abre la posibilidad para que ustedes en esta competencia, en este torneo, los amistosos se muestren para el mercado de piernas a nivel internacional? Sí, así es, ya hemos terminado el torneo también en otras ligas, van a andar muchos visores en esos partidos en la Copa de Oro y esperando que cualquiera de nosotros nos vaya bien y el que salga, bueno, que lo vaya a hacer de la mejor manera. Aprovechar al máximo la vitrina. Así es.